Y ya llegamos, otra vez Y vállalo Mmm, qué chupetones de Jorge Tosquí Es la abuelita de la vega meope Quiere bailar al marranote Es la abuelita de la vega meope Quiere bailar el guajolote Quiere bailar con el compadre Quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre Quiere bailar al marranote Y báilalo con el compadre Media vuelta Media vuelta ¡Media vuelta! ¡Chao! ¡Báilale, báilale! Es la abuelita de la vega meope Quiere bailar al marranote Es la abuelita de la vega meope Quiere bailar el guajolote Quiere bailar con el compadre Quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre Quiere bailar al marranote ¡Chao! 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 ¡ Y la que más rica, ¿a dónde queda? ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele!